quien aparece en una de estas listas como aportantes de Cambiemos y no destinaste un peso, es así, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, sí, así es, no destiné un peso, no hice ningún aporte y sorpresivamente aparezco ahí en una lista con varios aportantes acá del distrito y por lo que yo tengo entendido, la mayoría dicen haber puesto un peso pero bueno, lo que me molesta es mi caso particular de aparecer en una lista aportando un espacio al cual no pertenezco ¿Vos en algún momento tuviste pertenencia a algún espacio cercano a Cambiemos? No, mi pertenencia a Cambiemos nunca existió yo, lo que armamos en Punta Indio, lo que se armó en 2009 fue Unión Pro ese espacio que funcionó 2009-2011 lo armamos en Punta Indio con gente independiente, con gente peronista y a partir del 2011 a ese espacio Unión Pro yo no pertenecí más, o sea, se disolvió en Punta Indio y seguramente de ahí tomaron los datos pero que nada tiene que ver con Cambiemos ese espacio que se formó en su oportunidad con gente independiente, mucha gente allá del pueblo y gente peronista ganó las elecciones en el 2009 y después las perdieron en el 2011 ¿Cómo te diste cuenta? Seguramente de ahí tomaron los datos pero más allá de donde los hayan tomado lo que está muy mal, lo que es un delito es falsear, inventar y falsear, o sea, información poner un día con un monto creo que dice 19 de septiembre del 2017 la lista que yo vi con un monto, con una modalidad de pago en efectivo donde nunca existió más allá de donde salieron los datos no sé si fuera claro Lo explico porque vos me preguntaste ¿De cuánto sería el monto que figura como que vos habías aportado? Sí, el monto que figura es 2.500 pesos Bien, ¿y vos estás en condiciones de hacer algún aporte de este tipo? Sí, en realidad, más allá si yo estoy en condiciones o no la verdad es que es una mentira grande como una casa y eso es lo que molesta, ¿no? Lo que molesta es el hecho, en sí, el delito que es falsear información, es un delito y eso es lo que molesta más allá si yo estoy en condiciones o no aparte no pertenezco al espacio pero lo más triste va todo es triste como se dan las cosas y lo que han hecho que gente del espacio de ellos gente de trabajo, de laburo que realmente no puede poner las cifras que ahí figuran, ¿no? Conozco gente acá del pueblo ya les digo, más allá de pertenecer a un espacio o a otro militantes de ellos acá nos conocemos la mayoría y militantes de ellos los pusieron con 18.000, con 25.000 con 38.000 y más de uno por lo que han dicho no están en condiciones ni de poner esa cifra así que lo que ha sucedido es una vergüenza, digamos ¿Cómo te enteraste vos que... Es muy triste, es muy triste ¿Cómo te enteraste que figurabas en estas listas? Sí, porque compañeros acá en la municipalidad donde yo trabajo me mostraron y bueno después me metí a la nota periodística del periodista, pero no me acuerdo el nombre de Diagonales, es el programa, ¿no? o el espacio y lo buscás y ahí aparecen las listas creo que hay 64 hojas y ahí uno se busca y encontrás, ¿no? y ahí me encontré ¿Hiciste algún tipo de denuncia? ¿Tenés pensado al ser algún tipo de denuncia? No, por ahora no mi intención es comprobar que realmente es así que sea realmente así de lo cual estoy prácticamente seguro y después sí proceder con una carta de documento para que se rectifique que eso no es así y se pidan las disculpas del caso Cuando decís que... Lo he pensado hacer a nivel local, ¿no? porque donde aparecí, ¿no? como habitante de Punta Indio aportando a este espacio ya te digo, ese dinero pero que va más allá del monto, ¿no? lo que molesta es el hecho, la actitud, ¿no? de lo que ha pasado, ¿no? Cuando decís... Y más triste también digo dejándolo más profundo lo que puedo esconder atrás, ¿no? Seguramente sea algún lavado de dinero, ¿no? no blanquear la información como realmente es las empresas que lo han aportado o de dónde viene ese dinero a veces no lo puedan hacer bueno, pero eso es un tema todavía más profundo pero a nivel local mi idea es presentar una carta de documento Bien, cuando decís que antes de iniciar una acción legal querés constatar que esto sea así que haya sido así ¿qué pruebas necesitás? ¿o qué crees vos? No, yo lo miré en mi teléfono el teléfono de un compañero y no hice mucho más que eso pero sé que está en todos los medios y obviamente creo que es una investigación seria voy más allá de eso, digamos yo lo que quiero hacer para armar una carta de documento es mirar bien la foja que estoy que está presentada la comisión electoral de provincia, ¿no? de esta lista, ¿no? de esta rendición de cuentas bueno, chequear la información y arrancar una carta de documento no, pero estoy en ese camino obviamente estoy enterado de todo lo que está pasando en los medios provinciales y nacionales con todo esto ¿tuviste la oportunidad de charlar con algún que otro vecino de Punta Indio que también le haya pasado lo mismo? No, no he hablado con ninguno de ellos personalmente pero sé que están molestos por lo que salen los medios locales o por lo que otros compañeros y otras personas acá del pueblo han hablado, han hablado con ellos acá, un poquito de dos lados, ¿no? por eso ustedes están haciendo la nota acá en boca de todo Sí, exactamente en todos lados cada vez están apareciendo nuevos casos en nuevos distritos ya no es solamente en algunos casos aislados como cuando empezó la investigación periodística sino que con el correr de los tiempos con la circulación justamente de estas listas a las cuales accediste vos y te encontraste cada vez aparecen más aparecen nuevos aportantes truchos y bueno, parece que esto va a ser un escándalo de grandes dimensiones Sí, yo creo que lo está empezando a hacer y está tomando fuerza la verdad que es una vergüenza, una barbaridad que así sea porque utilizar gente para hacer información es una medida muy lamentable es una acción muy lamentable que ojalá tenga las consecuencias legales y jurídicas que correspondan, ¿no? Así que bueno en ese camino estamos de chequear la información y de enviar una carta de documento y seguramente también de hablar con algún dirigente local acá en Punta Vino obviamente avisando que estoy molesto que lo sepan para que hagan lo que corresponde pedir las distintas del caso Bien, Fernando te agradecemos mucho la comunicación ya nos estamos quedando sin tiempo en el programa Buenísimo pero no, no por favor y bueno éxito con el programa Bueno, muchas gracias muchas gracias por contarnos su historia Fernando un abrazo Saludos Saludos Bueno, hoy pasaba uno de los tantos casos que hay en la provincia hablábamos con Fernando de Juan que es oriundo de Punta Indio que nos contiene